Hola chicos, bienvenidos a Movies. Soy Patricia y hoy os voy a hablar del próximo estreno que se estrenará el mes que viene, Yo antes de ti, basada en la novela del mismo nombre, con la escritora Yo-Yo Moez. Así que os pongo el trailer para que podáis verlo. Me pongo con ello y lo cerramos. ¡Taxi! Sí, claro. Tranquilo. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will, te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. ¡Buenos días! Me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no son. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. Estoy feliz aquí. Pues no lo entiendo. Solo tenemos una vida. Y es nuestra obligación vivirla al máximo. Yo antes de ti me lo leí en el año 2014. Y ya en el 2015 dijeron que iba a ver una película. Pues nada, son muchas las ganas de verla. Ya, ha pasado pues bastante tiempo y los que han leído la novela y son seguidores de Yo antes de ti se sentirán identificados conmigo. La leí primero en el book por la editorial Suma de Letras. Pero me gustó tantísimo que al final pues me la compré en papel. La verdad es que la portada es preciosa de esta de bolsillo y estoy encantada con ella. Recomiendo muchísimo a la gente que le guste leer que lea primero la novela y luego vea la película. Pero también es opcional. Se puede ver la película y luego ver la novela. La historia trata de dos personas completamente diferentes. Luisa y Will. Resulta que ella tiene 25 años, trabaja en una cafetería pero de repente se encuentra sin empleo. Aunque es una persona joven pero no tiene estudios, es como ¿qué hago con mi vida? Y un golpe de suerte le aparece un trabajo como cuidadora. En este caso pues tiene que cuidar a Will. Will es un chico guapo que tenía muchísimo éxito. Lo tenía todo pero un accidente hace que le trete a Péjico en una silla de ruedas y pues no puede hacer nada por sí solo. Ella intenta tener una relación con él, amigable, acercarse a él todos los días pero él pasa de ella, no quiere saber nada de ella, le contesta con monosílabos, incluso no quiere que esté cerca de él. Pero poco a poco con las bromas pesadas, el acercamiento, se van haciendo amigos y al final surge la química entre ellos dos. Ella le enseña que la vida es algo muy bonito y que tiene que disfrutarla. Es una historia muy bonita del género romántica pero a la vez es muy dura y muy triste. Yo recomiendo para el cine que os llevéis un paquete de pañuelos, las personas que sois sensiblonas como yo en mi caso, para que vayáis bien prevenidos. Cuando vi el tráiler, la primera vez, la verdad es que me encantó, puse repetidamente varias veces, incluso la música me puso la piel de gallina. Ahora, tengo que decir que lo que he visto en el tráiler se asemeja muchísimo a la novela. Los personajes, el vestuario, las frases y muchas frases del libro, la fotografía, los escenarios, los detalles, de verdad es que está muy bien. Esperemos que el resto de la película también se asemece mucho a la novela, así que sabemos que es una adaptación y pueden cambiar cosas. Pero por ahora es muy fiel a la novela, con lo cual es genial. Bueno, referente a los actores, Emilia Clarke me encanta, es una actriz que me encanta. Y Sam Cliflin, pues lo mismo, es un chico que me parece muy buen actor y me encanta también. Son dos personajes que de verdad encajan perfectamente en los del libro, bajo mi punto de vista. Sí que es verdad que cada uno cuando lee el libro se asemeja, es lo que hace la imaginación, se asemeja a ciertas personas y puede pensar que son diferentes. Yo en mi caso, conforme me los imaginé, luego cuando vi a los actores me quedé a gusto, me quedé bien. No fue el momento de, no se parecen nada a lo que me he imaginado. Bajo mi punto de vista y en mi opinión, en mi caso estuvo genial. O sea, los vi y dije, vale, son como me los he imaginado. Yo-Yo Moes, que es una escritora británica, la cual ha escrito más de 11 libros y ha vendido ya más de 3 millones de ejemplares con Yo Antes de Ti. Incluso ha recibido el premio a Mejor Libro del Año en Inglaterra. Es un libro de género romántica. Yo me he leído otro libro de ella, después del de Yo Antes de Ti, que se titula Uno más Uno. Es bonito también, pero prefiero este. Este es increíble, enamora, enamora realmente. Es ideal. Es ideal. Y pues nada chicos, os recomiendo que vayáis a verla también. Espero que os haya gustado este breve resumen. Nos vemos a la próxima. Un beso. Aragona. Solo quiero ser un hombre que ha ido a un concierto con una chica vestida de rojo solo unos minutos más. Pero eso era antes de mí. Yo quiero que viva, pero solo si él quiere. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. Me he convertido en una nueva persona gracias a ti. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas.